98 segundos sin sombra, el segundo largometraje del boliviano Juan Pablo Richter, basado en la novela homónima de la escritora Giovanna Rivero, competirá en la categoría Mejor Película Latinoamericana en la edición 27 de los premios 4K de España. Esta producción se enfrentará con las películas mexicanas Noche de Fuego, dirigida por Tatiana Hueso y Los Lobos de Samuel Kishi y por último la colombiana Lava Perros de Carlos Moreno. Los premios 4K son uno de los más prestigiosos en la industria del cine español y se llevarán a cabo el próximo 11 de diciembre, arrancando la temporada de premios de la industria audiovisual. 98 segundos sin sombra narra la historia de Genoveva, un adolescente de 16 años que trata de sobrevivir a las monjas de su colegio, a sus hostiles compañeras de curso, a sus padres sin esperanza y a los hombres con armas, mientras que el narcotráfico irrumpe en Culo del Mundo, su pueblo en el oriente boliviano. Recientemente, la cinta boliviana también fue seleccionada para ser parte del festival Black Knights, uno de los 15 festivales de cine clase A del mundo, para competir en la categoría de cine para jóvenes y niños, y cuyos ganadores se conocerán el próximo 28 de noviembre. Juan Pablo Richter, nacido en Beni, estudió dirección de cine y comunicación social en La Paz, debutó como director en la película El Río y antes fue montajista de largometrajes como Bárbara, Santa Clara, Gaspar y Blood Red Ox. La película boliviana tiene previsto su estreno en las principales salas de cine del país el próximo jueves 25 de noviembre.